Iiii Jode tu Madre mia que Que energía Que es que eso el grito de la morsa o que La tortuga Vosotros sabéis como gritan las tortugas Una morsa pariendo era eso Madre mia tu Madre mia Dios que lo dejas sordos Ala 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 Pero que hacéis tío Iba recto yo iba recto Me he librado por los pelos Adios Braster Ahí vaya a fallar todo No yo no No ha fallado Marta dice Puto Ivan tío Por que te he visto salirte Me cago en la leche dice Pero se ha sido tu desgraciado Turbinas turbinas Que dice no llego Uy la virgen Uy los bolos, uy los balones No se ha girado el punto Que cojones que se ha girado Que se ha girado el punto solo Loool Venga tío Me cago en la leche Se te ha girado el punto Que se ha girado el punto ahí de los balones Se me giró mi también te acuerdas Si, que lo iba a cojer y se ha girado así por la cara Venga Por los badenes Venga Frena 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 Osea que robo me ha hecho la carrera Que robo Ahora mismo si la verdad Mira venga Por tirar un bolo Esta que la carrera rigi o algo Si no es color rigi Que la ultima la ganaba por mis cojones Enibraque Vas a ganar tu Pues ya esta Enibraque Cuida con la cosa Yo no te voy a dejar que me pase eh No te acuerdas tiene esto Me voy a punto troll chaval Tú no, tú no me vayas Son dos Iván Porque son cinco kilómetros Vale, vale Me caes No puede ser Me sacáis la vida eh Vale Que es esto Se me ha pasado el punto tío Otra vez tío Se te ha girado como a mi Si, si se me ha girado Si, se me ha girado Mira lo que cabrón Ahora me lo da El punto troll Mira lo tío Quien es Marta Ahora mi primera yo Es verdad Si, si, si Porque se me ha girado Y he tenido que volver desde Cuenca Bueno de Cuenca tampoco esta muy lejos Ah que no llego Que no llego Oh, oh No Cuida al revés Cuida al revés A ver Te acabo de pasar Marta Joder si es que no llegaba What the fuck is this Me he quedado nada No veo nada No veo nada Vale veo algo El punto se ha ido Eh El punto troll Me comprendeis Que se gira tío el cabrón Braster creo que teníamos que ir por abajo Jo Vale Yo voy bien, yo voy bien eh Yo no veo No Puta explotó No Que me salgo por arriba casi En serio tío Que veo la frutería Me ha despistado Casi no lo cojo tío Donde voy No se donde voy Ay la virgen No mi coche esta en medio Me ha caído Esto es super largo y no hay punto Y otro coche se pone en medio tío Pero donde esta el punto este tío No hay punto No que que No no tío No 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 Me lo he pasado No sube el coche y me he pasado el punto tío Porque se ha girado Venga ya Madre mía que tramo de... Esto es una broma eh Mira donde salgo tío Vale Gol Que broma tío Que broma Gol Que cojones Que broma chaval Me lo he pasado todo La bromita La bromita Marta Alucinante Hostia he perdido el capo El punto El punto ¿Ves? Te lo has pasado Si me pasa el punto Pues yo he bajado todo para abajo sabes Y no 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 podías volver a subir No puedes volver a subir No Mismo No sube el coche En serio Vas a pasar lo mismo tío Es que hay mucha cuesta para abajo No no Como te lo pases lo has cagao Pero esto que es Madre mía Mira 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 Me lo he vuelto a pasar Eni tu te has pillado el punto ese No Me lo he vuelto a pasar Mira estamos todos aquí Yo no llego Yo esto no me lo paso Mal puesto tío Es que con el... No puedo Si no es con el T20 No te puedes pasar esa zona Que bien Dios La Marta como me ha adelantado ahí chaval Pero flipas Que me he cogido el punto Tío Yo dos veces lo he hecho Te estoy cogiendo rebufo y no me gusta nada Vamos a ir a la... A la puta los dos No puede ser Estoy acelerando eh Estoy acelerando Para no... Para no molestarte Porque madre mía Mira, 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 mira Vale, vale, vale Es que hay dos puntos juntos Osea lo he cogido mal Nooo No se me coge ninguno He frenado un poco braster Frena un poco y vete por el medio Si no no lo coges A la tercera Me lo he aprendido ya Yo no... Yo no puedo pasarme nada eh Es que hay dos puntos seguidos Mira, me... Me ha hecho el punto este de la misma Se me ha girado también Osea... Es imposible Este primer Wallray no me lo paso Esto lo tienen que arreglar eh Esto de los puntos Es un cachondeo Vale Un cachondeo Joder, tío Yo que lo había pillado ya, macho Joder Y yo que iba el primero todo el puto rato, tío Joder eh Bueno, espérate que ahora hay que llegar aquí Espérate Manolo Vamos a ver si puedo hacer nada Ay, vale, vale Me lo he cogido Vale, vale Me he puesto a dar la poltereta Para no pasármelos, tío Yo también, yo también Voy a caer de culo, voy a caer Me voy a pegar una hoja Tranquilo, hermano Ostras, son dos vueltas Te has visto, Iván Si, si, si Te he visto No, tío, es que este también se pasa Si, si, te pasas otro por ahí Si ¿No te lo has pasado? No, porque he frenado Porque como me lo has dicho Levante, tío Que injusticia Madre mía Que puta vida, eh Pero es que, espérate No Si la he liado ahora ¿Sabes qué pasa? Anda, me cago en todo Tienes que saltar por la izquierda, eh Braster Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Espérate que llego Vale, bien, he llegado Tú, enserio Es que hacerse todo Dios Es muy difícil, eh Es imposible Yo lo hago Puta Vida Me cago en la leche Me cago en la leche Me estoy cagando en la Marta Es que aquí te metieron un fail, tío Y... A ver, en verdad no es tanto Me saca la Marta treinta y pico segundos Que ahora serán cincuenta o cuarenta y pico No, porque la he cagado dos veces Es recortable, es recortable Recorta, recorta Pero que hace el coche, que hace el coche, tío O sea Cincuenta y seis segundos Eso ya no sé si es recortable Vamos Imposible, tío Vale, frena, frena Pero frena, coche Si la Marta, si la Marta lo hace mal ahora Si, si no La estoy cagando mucho, o sea que... Hombre, si no falla es imposible ¿Cuántas vueltas son? Que ando, ¿sabes? Son dos Ya vamos por la segunda, eh ¿A que vais por la segunda, ya? No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo No, yo esto no me lo puedo pasar No, 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 no Tío, eh... ¿Hay alguna rampa? O sea, lo que acabamos de pasar, Praste Eso sí Que salta en plan de lado, ¿sabes? Y como que parece que el coche flota, tío Es como una hoja de papel Es lo que digo yo Un efecto ahí raro Ala, los bolos ¿Quién ha tirado los bolos? En las curvas, tío, en las curvas En las curvas también es muy raro Porque hay veces que parece que te vas Otras veces que parece que no te vas Sí, que eso en las carreras... Mira, no llego aquí Eso en las carreras normales no lo hace La polenga Es una polenga No llego, eh Hay a un sitio que no llego porque voy primera ¿Qué dices? Sí Míralo, no llego ¡Guau! Ahora, de churro, pero me voy a caer No llega el coche yendo primera Ah, ya sé dónde dices, a lo verde, ¿no? A la plataforma verde Mira, alguien me ha adelantado ya Dos días Alguien me ha adelantado Yo... Hostia, pues entonces... Ahora sí llego, mira, aquí no llegaba Brastel Flipa Impossible Venga, vamos, vamos Venga, vamos Que la una, mira Tú cuando has reiniciado yo todavía iba a segundo, eh Ay, tío, que cae mala ahí Que cagada, hijo Ya nos pillo, eh Sí, sí que puedes pillarnos Porque aquí la vamos a cagar, seguro La cagarruta Ah, pero que dices, tío Vamos Vaya, vaya salto me pega esto, que va Vale, Marta, eh Voy detrás, eh, voy detrás No me pillan mucho el rebufo porque... Uy, uy, pues te lo estoy pillando, te lo estoy... Hacho, que... Corre de mal Desacelero un poco Porque si no... Nos la pegamos Pues es que te como, Braster, te como Es que vosotros lo pasáis eso Cómeme, cómeme Guarra Buah, ahora... Ahora no te veo, eh Mejor ¿Por qué he frenado? Si no, no vamos los dos ¿A qué tú quieres verme? Me salta el punto, vamos Qué buena ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No veo, no veo No, 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 no Es que flip, he frenado yo porque me lo veía venir, eh, me veía venir que me los iba a pasar también Y esto tío, que... No, no me jodas, hombre, no me jodas Vamos, vamos, vamos Vale, lo he cogido, menos mal Se me ha girado otra vez Tienes que mirar todo el rato al minimapa, eh, a ver si te lo has saltado o no Increíble, tío, increíble O sea, haciendo el wallride verde No llego, no llego, no llego, no llego No llego Y se me va a tomar por culo el coche A mí no me entra el coche, por ahí Hola Así, claro ¿Por dónde? Entra por ahí Por el wallride Ahora, ahora, ahora Madre mía Vamos Vale, a ver Vamos Pero ya tengo que estar llegando Freno, 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 freno ¡Vamos! ¡Y me lo salto frenando! ¡Oh, no, me lo ha dado! ¡Sí, señor! Me lo ha dado en el último momento, tío Qué nerviosa me he puesto, guardias Increíble, tío, increíble A ver, braster Increíble ¡Vamos, la tuca! ¿Dónde va el braster? A mí también me lo ha dado O sea, acabáis de llegar a lo de arriba ¡Y se me salta, tío! Es que le saltan los puntos, tronco Ese también me lo he saltado yo antes Es que es increíble, tío Se saltan los putos puntos Creía que no me lo ha dado Me lo ha dado muy rápido ¡Que se echan pal dago, tío! Cuando pasa Sí, sí, sí Se giran, se giran El punto Es para cagarse... De verdad Ostras, que sobra has llegado, braster Yo casi no llego Vale Oye, estoy aquí Es flipante, tío Es flipante O sea, todas las carreras igual Todas las carreras que he jugado Uy Con los mismos puntos Todas No, no he fallado ni una, tío Es que tienen que arreglar ese fallico, eh Y el Erni con el... Y el Erni se hace el hat-trick de NFs Es que no, no me llega el coche Pero si es que he jugado con mierda de coches El próximo día me arreglo mi coche Es que me lo habéis reventado Antes de entrar al carrero Claro, claro, claro Todas las carreras ¿Qué jugó? Mira, mira lo que me pasa Mira, toma ¿Para qué bajas? No bajas No se me hace el wallride Pero si es que yo ahí no tocaba, eh Yo iba por más arriba Increíble, tío Madre mía, lento Bueno, 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 bueno Todas las carreras... Escuchadme, a que da rabia que no os cojáis los puntos Claro, a que da rabia Te jode la vida Pues todas las carreras me ha pasado a mí Todas